La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo sé que hay un destino y eso que llevas en tu corazón y eso que llevas ahí y eso que llevas en tu corazón quizás también te hará reír Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo lo importante es desear y no ser un muerto vivo Cabalgué solo en la oscuridad de las crinas de un caballo malo pedí amor hasta el fondo del mar y lloré entre las flores de mayo Solo una oportunidad, solo hay un solo tiro Yo nací en una ciudad, de allí también son mis hijos y eso que espera en tu corazón y eso que espera salir y eso que espera en tu corazón tal vez un día te hará feliz Conocí una muchacha de miel con aceros reforzó la casa No dejó entrar No dejó entrar a nadie después sin querer me devolvió mi alma Lo importante Lo importante no es quedar Lo importante no es quedar Lo importante no es quedar que todo pende de un hilo Lo importante somos vos y yo y el amor y el amor que construimos y eso que llevas en tu corazón y eso que espera salir y eso que sangra en tu corazón confiar también te hará feliz canción, 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 canciones de liberación